Gracias por acompañarnos, estamos con el doctor Leonidas Ceballos, ya hay un asuntito que hay que comunicarle al pueblo ecuatoriano y al pueblo durandeño especialmente sobre el caso del agua, el agua y ese robo gigante que le hiciste tú, tú, tú la arce, no te hagas, no te escondas, no fuiste al debate, estabas escondida en piernada y con las patitas arriba en aire acondicionado en el jacuzzi y la piscina, qué desgraciada, esto es parte de lo que, de la realidad y ojalá que los durandeños despierten. Doctor, ¿qué ha pasado? Cuéntenos. Importante a los conciudadanos de Durán, gracias Karen Vinda por permitirme salir al aire y masificar la verdad. En lo que corresponde al tema del agua, nosotros estuvimos una audiencia oral pública en la unidad judicial del cantón Durán, en la cual establecimos un acceso a la información pública de conformidad con el artículo 91 de la Constitución Política del Ecuador, que dice que todo ciudadano en este país tiene el derecho a acceder a documentos públicos que estén en tal o cual dependencia. En ese marco, nosotros tres meses atrás le solicitamos al alcalde actual de Durán que nos entreguen copias certificadas de las dos últimas planillas del contrato del traslado del agua del Chobo al cantón Durán y en ese marco nunca nos contestó. Un día antes de la audiencia, estamos hablando del 11, me llega el correo electrónico que le envíe un pendrive de 17 gigas para darme la información. Yo no le he pedido el bulto, yo le pedí la pepa. La pepa son las dos últimas planillas, si las pagó o no las pagó, ese es problema de él. Pero con eso, con las dos últimas planillas certificadas en su debida forma, podemos nosotros seguir la acción legal. Porque, ¿qué pasa con esas dos últimas planillas? El 19 de septiembre del 2019, y pónganme atención con ciudadanos y amigos, el 19 de septiembre del 2019, estamos hablando de hace dos años atrás, la Contraloría General del Estado en su informe general señala dar por terminado el contrato unilateralmente al traslado del agua del Chobo al cantón Durán. Este mañoso no lo hizo, escondió los papeles y por último, terminó pagando las dos últimas planillas. Y ahí está, ahí está el chanchullo tuyo, Dalton, ese es. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la función del alcalde? Vigilar y administrar bien los fondos públicos. ¿Cuál es la función del concejal? Porque aquí también están embarrados los concejales. Es supervisar, vigilar las acciones del alcalde. Ni los unos ni los otros hicieron nada por el pueblo de Durán. Y hoy estos caretucos van de candidato. ¿Y quiénes son? A ver, con nombre y apellido, Pablito Ayala, también está Rodrigo Aparicio. Y qué condenados que son, ¿no? Y así quieren ser alcalde. Y por último, el concejal le va Farfán y otro Pilo de Mañoso y la Arce también. En realidad, con ciudadanos y amigos, tú sabes que Leonidas Ceballos es el único que ha tenido los pantalones bien puestos y ha puesto el pecho sobre las balas y los ha denunciado a estos dos villanos de los malos manejos de fondos públicos del traslado del agua del Chobo al Cantón Durán. Hoy ya la historia no puede retroceder. La ciudadanía ya visualizó quién fue el ganador del primer debate en Durán. Este humilde servidor, tu amigo, tu hermano, el hombre que te da la esperanza que va a transformar tu voto en obras con ciudadanos y amigos. Ahí está, ¿para qué más, señoras? Así cerramos con esta cerecita en el pastel y que sea lo que Dios quiera. Pero sí, abre los ojos y no seas tan pendejo. Déjate de votar por los mismos robos de siempre. Basta ya, Durán, despierta ahora mismo. Bye, bye. Nos vemos ya mismo.